Bueno, pues le damos la bienvenida a este estudio de televisión. Estamos aquí en San Pedro de Alcántara y nos alegra mucho que venga a visitarnos el Alcarde de Ojen, un pueblo tan bonito que es realmente de cuento de hadas. Yo siempre se lo digo porque yo es que estoy enamorada de Ojen. Llevo tantos años además, tantos recuerdos, que bueno, es increíble, ¿no? Todos los sentimientos que me pueden surgir cuando voy a Ojen. Bienvenida, Alcarde, aquí a nuestro humilde estudio de televisión, que me alegro mucho que haya venido. No, gracias a vosotros. Sabemos que estamos ocupados. Para mí es un placer. Es verdad que hemos tenido que sacar un poco hueco en la agenda ahora, final de año, que la tenemos saturada, pero para mí es un placer estar con vosotros aquí en el estudio, que no lo conocía, es fenomenal. Y por supuesto por poder transmitir a todos nuestros vecinos todas las preguntas e inquietudes que ellos tengan. José Andrés, yo sé que estáis haciendo mucho, que no paráis, no sé qué pediste el año pasado, pero yo creo que muchos de esos deseos se están cumpliendo. Y bueno, una vez hablamos allí en Ojen, fuimos allí al ayuntamiento y nos hablaba, pues eso del dinero que no se podía gastar, ¿no? Esto ahora ha cambiado un poco y tenéis cosas nuevas y novedades. Realmente con la pandemia, pues también han cambiado mucho las cosas, pero estáis dando mucha ayuda, ¿no? Me gustaría comenzar, aparte de felicitarte por el pueblo tan bonito que estuvo el domingo y está vuestra bola navideña, un albo de macetas precioso, está muy bonito. Porque también en las navidades y visto el año que llevamos también, el 2020 a ver si termina ya, ¿no? Que estamos deseando que empiece el próximo y que ya sea un año de normalidad, pues sí decidimos el equipo de gobierno que por lo menos un alumbrado suficientemente importante para que genere ilusión, con esperanza otra vez los vecinos y que todos los vecinos y vecinas de Ojen pues sientan la navidad, aunque va a ser de una forma muy especial porque no va a haber, pues, esos eventos multitudinarios que por lo menos sientan en el alumbrado de su pueblo, pues que sientan la navidad. Si hablamos de todas esas ayudas, ¿no?, que habéis tenido que dar por la pandemia para ayudar, no os olvidáis de los ciudadanos, de todas las personas de Ojen, que también, pues, los alquileres, el tema de las ayudas de los autónomos, ¿cómo habéis replanteado todo este sistema? Porque ahora ya son las segundas ayudas, porque ya fue la primera ola, ahora estamos en la segunda, ¿no? ¿Cómo se ha llevado todo esto desde el ayuntamiento? Sí, mira, Elena, para poder nosotros hacer lo que estamos haciendo es verdad que viene de atrás, viene de atrás del ayuntamiento el trabajo que se ha hecho durante muchos años para que el ayuntamiento no tenga deudas, el ayuntamiento tenga un superávit importante, tenga dinero en el banco suficiente, y no lo hemos podido invertir antes porque, además, había una ley y sigue habiendo una ley, pero se ha flexibilizado este año con la pandemia, pero es una ley que no nos permite gastar el dinero que es de todos los vecinos y vecinas y que, en mi opinión, debe revertir en mejorar la calidad de vida de los vecinos. Entonces, con ese remanente, con ese hacer del día a día de muchos años atrás, pues tenemos un remanente importante, un superávit importante en el ayuntamiento y eso nos ha permitido que, con la anulación del techo de gasto y las posibilidades que, mediante los decretos o ley que ha sacado el Gobierno, que ha permitido el gasto para asuntos de la pandemia, pues hemos podido hacer este tipo de ayudas a todos los vecinos y establecimientos. ¿Qué era lo que demandaban más o qué huequecito había que tapar con urgencia? El primero que hicimos con mucha urgencia, y digo mucha urgencia porque la administración hay veces que a nosotros nos gustaría hacer una cosa del día para el otro, pero la administración se ha convertido en una maquinaria tan garantista que los trámites son muy largos, pero la primera ayuda que entendíamos con mucha urgencia y que así hicimos, y llegó a todos los establecimientos que cumplían los requisitos, fue la primera ayuda de autónomos que hicimos hace ya unos pocos meses. Se pagó en octubre, se empezó a tramitar casi prácticamente desde abril, desde cuando vimos lo que era la pandemia y lo que iba a significar la pandemia, sobre todo en el sector que lo vimos que iba a pasar lo peor, que eran los orecas, los establecimientos de hoteles, restaurantes y sobre todo todo el colectivo de autónomos y pequeñas empresas que sabíamos que con el estado de alarma tuvieron que cerrar los negocios, que ahora han tenido que reducir los horarios de apertura, sabíamos que el ayuntamiento con un superávit tenía que facilitar y ayudar en lo posible a todo este tipo de negocios. Se aprobó ya una primera ayuda que se dio, depende si el negocio tenía que cerrar completamente el anterior o tuvo que reducir horario, pues eran de 200 euros durante tres meses o de 350 euros durante tres meses. La mayoría fueron hoteles, restaurantes y bares los que lo solicitaron, con lo cual consiguieron 1.100 euros ingresados en octubre. Y además con este nuevo estado de alarma en el cual se reducen los horarios de los establecimientos, tienen que cerrar las 6, aunque ahora se amplíe un poco, pues entendimos desde octubre mismo que se estaban pagando, que teníamos que volver a trabajar para dotar de otra ayuda de nuevo a los establecimientos, para que con esta ayuda ya volvamos a esa normalidad y ayudemos a volver a esa normalidad. Así hemos estado trabajando durante estos meses y pudimos ya aprobar en el pleno de hace dos semanas el inicio del procedimiento de esta ayuda. Se mandará ahora a publicar, que tiene que estar a punto de publicarse en el boletín de la provincia. En cuanto se publique en el boletín de la provincia empezaremos a recibir solicitudes y con la máxima celeridad que podamos, yo espero que pasado reyes, mediados de enero, podamos estar ya ingresando a cada autónomo de nuevo la ayuda de 1.100 euros para que puedan ayudarles en estas navidades que han tenido irregulares, que no han tenido como todos esperábamos. Sí, es verdad que los autónomos, la verdad es que sí que lo han pasado a más. Hay tiendas tan bonitas, tan preciosas, ¿no? Que yo recuerdo tanto, por ejemplo, la floristería de la Mimosa, que creo que tiene más de 100 años, ¿no? Fue de las criaturas lo mal, ¿no? Porque el tema de flores en muchos sectores, mucho y hostelería, que eso es lo que me veo, lo han pasado. Pero también hay otro tema que son los alquileres, ¿no? Los alquileres también es un tema que preocupa porque, claro, si no tienes trabajo, ¿cómo paga el alquiler? Y es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El alquiler y sobre todo las familias. Nosotros también entendimos en esta pandemia que el ayuntamiento no podíamos dejar ninguna familia desamparada porque la pandemia la haya dejado sin empleo o la haya dejado sin trabajo. Nosotros llevamos con los programas de bienestar social, con lo de ayudas que dábamos cuando Asuntos Sociales nos lo informaba, con el tema de aporte de alimentos también a las familias necesitadas, pero hemos dado un paso más y hemos dotado para las personas ya que están en riesgo de exclusión, riesgo de no llevar unos pocos meses sin pagar el alquiler, riesgo de que no tienen dónde ahora mismo hasta que pase la pandemia porque muchos de ellos se dedicaban a trabajar en bares, restaurantes y ahora mismo están cerrados. Pues hemos dotado también, gracias a ese superávit que tenía el ayuntamiento, hemos dotado de una ayuda al alquiler que es reintegrable, o sea que si las condiciones varían hay que devolver al ayuntamiento, pero que entendíamos que en estos momentos es cuando lo puede necesitar la familia, cuando lo puede necesitar esa persona y ayudarle a que vuelva otra vez a esa normalidad sin tener que el riesgo de que le puedan echar de la vivienda o tener el riesgo de no poder seguir adelante. Entonces hemos aprobado también en ese pleno de hace dos semanas una ayuda para hasta 600 euros al mes durante seis meses que se podrá pagar incluso directamente al arrendador, al que tiene el piso alquilado para que pueda ponerse al día el inquilino, la familia con el alquiler de la vivienda y por lo menos pueda ayudarle a salir también de esta crisis. Ya digo, a todas esas familias que están en situación de mucha vulnerabilidad y muy problemas, muchos problemas. Pues la verdad es que no habéis parado, he tenido mucho trabajo añadido, además de todas las obras que están ya para hacer en OJ, y bueno, me gustaría también hablar de ello porque sí que el parking también era necesario, era algo que también en una ocasión, en una entrevista se habló de ello y del centro también que veis está también en proyecto para hacerlo y son cosas que igual habías pedido para este año, para 2020 y que se ha cañado en el 2021 o más o menos saldrán muchos de estos proyectos. Sí, normalmente lo que suelo pedir es que nos dejen trabajar a los ayuntamientos, que nos dejen de trabajar a gusto. Es verdad que ya lo habíamos visto lo del parking, era una iniciativa que llevaba mucho tiempo trabajando en ello, ya en el 2009 iniciamos el procedimiento para intentar sacar ese proyecto del parking, porque hoy en día el parking es una problemática que tienen todos los ayuntamientos, todos los municipios, porque hemos convertido en cada familia de pasar de uno a tres, tres y medio de media de vehículos y eso hace que no quepan prácticamente. Es una situación que era complicada en todos los municipios, como digo, y a mí me preocupa mi municipio, Gen, que es el que tengo que intentar buscar solución. Bueno, hemos comprado algunas parcelas y las hemos dotado de parking en estas legislaturas. Este equipo de gobierno, conciencia con el aparcamiento, ha comprado parcelas para destinar la parking, se ha destino a parking. Hemos alquilado parcelas para dotarlas de parking al municipio y también están alquiladas y dotadas al municipio. Pero ahora que podíamos dar un paso más, como decíamos, con un ayuntamiento saneado, con dinero en el banco, con superávit, para poder gastarlo en inversiones financieramente sostenibles, pues entendíamos que era el momento también de dar ese paso, de iniciar el procedimiento para hacer el parking sufragado completamente con dinero del ayuntamiento, con dinero de mis vecinos y vecinas, de sus impuestos. ¿De qué dinero estamos hablando? Para que la gente nos esté escuchando. Sí, mira, el proyecto del parking, aunque saldrá, por supuesto, a licitar en la plataforma del Estado y podrá reducirse, porque el presupuesto lleva un pliego que irá a la baja, pero estamos hablando de un presupuesto de 3,6 millones de euros de presupuesto, que es un presupuesto considerable para un municipio que prácticamente estamos rondando los 4,5 millones de presupuesto al año. Prácticamente es una anualidad de presupuesto, pero, como decía, gracias a esa buena labor que hemos hecho durante años, ahorrando para que el ayuntamiento tuviera dinero, pues gracias a que ahora se ha eliminado el techo de gasto en este año y se prevé en el año que viene, pues nosotros entendíamos que era una de las prioridades, inversiones prioritarias que tenía que tener nuestro ayuntamiento, no solo para que los vecinos puedan aparcar, sino para que haya aparcamiento suficiente para que la gente sea más visitado, puedan venir gente de fuera, encontrar aparcamientos fáciles y que puedan dinamizarse la economía, los bares, los establecimientos, restaurantes, hoteles, puedan dinamizarse con un parking mucho más ágil también para todos los vecinos. Pero teniendo en cuenta, cuando volvamos al 21, que ya salgan las vacunas y que ya despertemos un día y que ya no haya el COVID, pues la gente tendrá muchas ganas de visitar ojen, de ir. Además, tiene una biblioteca muy bonita, que está muy bien, pero creo que también tenéis proyectos para ampliarla. Tenemos un proyecto, además del edificio de usos múltiples, que también se aprobó con la segunda fase, porque la primera fase, con dinero también total del propio ayuntamiento, hicimos la primera fase, que eran los sótanos para los servicios operativos, que ya se ha recepcionado. En la parte superior va el edificio de usos múltiples, que también, gracias a que habíamos previsto nuestro presupuesto y a todas las partidas que hemos, de este año de la pandemia, desgraciadamente no pudimos gastar, como es de festival flamenco, de ojeando, de ferias, todas esas partidas que no se han podido gastar por la pandemia, la hemos metido en una sola bolsa y con eso hemos hecho una bolsa de prácticamente casi un millón de euros para invertir en un edificio de usos múltiples, que será polideportivo, que será para conciertos, para teatros, un poco para todo, y que también creo que necesita en el centro del pueblo algo a cubierto, para que los vecinos y vecinas puedan disfrutarlo de ese servicio. Y, como decía, ahí tenemos un proyecto y espero que sigan permitiéndonos gastar ese superávit que tenemos, porque, por supuesto, yo lo que no voy a gastar es el dinero que no tenemos en el ayuntamiento. Pero también veo que tener el dinero en el banco y no poder invertirlo en mejorar la calidad de vida de los vecinos tampoco es una gestión que debamos consentir. Con lo cual, nosotros apelamos, lo hemos hecho varias veces en pleno desde hace años ya, para poder invertir, por lo menos, si no todo, parte de ese superávit, porque tenemos pensado en desarrollar también la Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura, que es donde ya compramos con dinero del propio ayuntamiento una parcela en el centro, en la plaza del pueblo, y a través de esa parcela queremos, en la Casa de la Cultura, ubicar la biblioteca mucho más ágil, mucho más acorde a apostando por la cultura, como sabes que nosotros apostamos, y además con aulas previstas para el disfrute de asociaciones, de vecinos, pero además también, como está prácticamente pegando con el colegio, pues intentando que esas aulas sirvan para una posible ampliación de alguna aula, si es necesario, mientras que se está trabajando para hacer un nuevo colegio ya en el municipio. La verdad es que, vamos, cuántos proyectos, me encanta, que no tenéis la cabeza ahí siempre ocupada y haciendo cosas, pero siempre, ¿no? Pero este año yo creo que habéis tenido tiempo para otras cosas y restar la otra. Y si hablamos ya del 2021, que tantas ganas tenemos todo de que llegue, ¿cuáles son vuestros presupuestos, vuestros proyectos? Quedan muy pocos días ya para entrar en el 2021. Sí, precisamente, con todo esto de la pandemia, además con la intervención que también hemos tenido que se nos fue la interventora, porque se sacó otra plaza en otro municipio y estamos, y con el personal se han jubilado algunos trabajadores que estamos intentando suplir. Con ese también hándica que tenemos del personal más limitado y que están trabajando a destajo todo el personal municipal, pues estamos ultimando anoche, precisamente, estaba con los trabajadores municipales, con la empresa que lleva también la informe, para cerrar el presupuesto, ya están haciendo los flecos, a ver si el lunes podemos tener el expediente completamente cerrado y convocar el pleno, si no para la siguiente semana, para aprobar en fecha, antes del año siguiente, el presupuesto de este año, que rondará los 4,8 millones de euros, como prácticamente los años anteriores, y que también posibilitará en ese presupuesto que se incrementen un poco las partidas también en cultura, en fiestas y tal, para si la pandemia nos permite, que eso es lo que pedimos, que el año que viene sea un año de normalidad y que ya la pandemia empiece a hacer historia, pues si nos permite, iniciaremos con una actividad cultural, una actividad de ocio, para que podamos, si no recuperar este año perdido, pero sí ponernos un poco a esa normalidad que nos gusta, con una agenda tan repleta en cultura, en eventos deportivos, en eventos culturales, como Ojen siempre ha sido. Bueno, os protege a ese santo maravilloso que tenéis, que es San Dionisio, que seguramente que le pidamos a los reyes este año, y a San Dionisio, que siempre está ahí protegiendo, y esa fuente maravillosa que nos depura, con ese agua tan linda que tenéis, que rejuvenece, pues se va a conseguir todos esos proyectos, y además ya veo que vais, pero bueno, a pasos de gigantes. Sí, eso es lo que pretendemos, nuestra obligación es trabajar, trabajar honestamente por el ayuntamiento, con las ideas que nos transmiten la mayoría del municipio, es verdad que nos gustaría hacer más de lo que muchas veces, pues la normativa, los procedimientos nos permiten hacer, pero nuestra obligación es trabajar, seguir trabajando por el municipio, intentar que las cosas sigan mejorando, y que tengamos mucha más calidad de vida en el municipio, para que los vecinos puedan disfrutarlo. Pues muchísimas gracias, Arcade, por estar aquí este ratito con nosotros, y ya para el año que viene, ya conoces el camino, tendrás que venir más veces a ponernos al día, lo tenemos aquí al lado, ojen que está aquí al lado, es un paseo, y siempre tendrás que ir avanzando, cómo van todos esos proyectos, y ya se lo contamos también a todo el mundo en general, que en ojen también se ve la tele, o sea que también se nos ve allí. Y bueno, nuestro mejor edexo también, para ojen, para todos los genetos, para ti, Arcade, un buen Arcade, os agradezco, os agradezco la invitación, vendré siempre que me invitéis, por supuesto, estoy súper a gusto aquí en vuestra casa, y sobre todo poder transmitir a todos los vecinos y vecinas del pueblo, pues las inquietudes, el trabajo, y lo que vamos haciendo en el día a día, además de, pues de los problemas del día a día, siempre con luces largas, con previsión de futuro, con previsión para, para que mejore la calidad de vida de los vecinos. Ahora, precisamente en enero, comienzan las obras de la segunda fase del Paseo del Castillo también, reformamos esa calle, y estamos trabajando a muy, muy, pues, empeño para que el 2021 también que entra, pues, pues sea el año donde se ponga la primera piedra ya también de nuestro parque empresarial, importante, y que también sea un revulsivo económico y social para, para el pueblo. Así que yo encantado de estar aquí con vosotros y, y felicitarles a todos las fiestas, por supuesto, y a vosotros, que, que el año que viene sea un año, un año de normalidad y un año de, de futuro. Muchísimas gracias, nos quedamos con el mensaje del alcalde de OJ, este, alcalde que hemos tenido aquí hoy, un privilegio de entrevistarlo, y nos quedamos con ese mensaje. Gracias. Gracias.